Para quien no se conforme solo con imaginar, aquí podéis convertiros por un rato en un hombre prehistórico. Los primeros humanos, para que te hagas una idea, lo que van a hacer es con núcleos como este, de un material que se llama siles, pedernal también es su nombre tradicional, los van a golpear de una forma concreta para obtener filos cortantes con los que, por ejemplo, acceder al interior de la carne, de estos animales que van a carroñar, que van a cazar, por ejemplo, en un proceso en el que tenemos que poner el núcleo en un ángulo de 90 grados, un percutor duro, date cuenta que este es el martillo que van a utilizar estos grupos humanos de la prehistoria, un roce de cuarcita, y vamos a golpear de una manera concreta, de una manera tangencial. Puesto que si golpeamos así, de forma unidireccional, no vamos a poder obtener el filo cortante. Vamos a ver. Ahí, ahí lo tienes. Muy bien. Golpeala un poco más, pero despacio. Ahí. Ya la tienes. Fíjate que filo cortante incluso por debajo ha vencido. ¿Qué significaban estas manos? Pues fíjate, hay manos en positivo, manos en negativo, y hay investigadores que plantean que pueda ser una especie de firma colectiva. Date cuenta, si son nómadas, aprovechan diferentes cuevas a lo largo del territorio, y nos van a dejar marcada la firma, el sello que nos indica su presencia. Hay otros investigadores que también hablan de una especie de rito iniciático. Es decir, la mayoría de las manos son de gente adulta, por lo tanto, cuando esta gente llega a una edad en la que son considerados como miembros de pleno derecho del clan, dejan marcada su huella, y ahí tenemos el vestigio que acompaña a estos animales. El problema de la sangre es que desaparece, y cuando desaparece ya no deja huella. Entonces hubieran sido, por ejemplo, arradizadas en sangre y no hubieran llegado a nuestros días. Lo que ellos van a ampliar, fíjate, es un material que tenemos aquí. Es un material que se llama ocre. El ocre es rico en óxido de hierro, con tonel de dos índices. Entonces lo que tenemos es que se nos va a manchar de este color rojito tan característico. Este tipo de material lo van a mezclar nuevamente con la grasa animal, con la sangre, pero sangre no como pigmento, sino como jugulante, para lograr que la pintura produjera en la pared. Y así, con el recurso, vamos a poder ser capaces de multiplicar por dos a los tangios y a la pared. Vamos a ver, fíjate. Nada, ya en esta época no como ni vivo, eh. Uy, no, a mí no me sale. Bueno, date cuenta que... No, 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 no está nada mal, eh. Date cuenta que la abramadera es el auténtico teléfono móvil de la prehistoria. Fíjate, este material, puedes tocar, es esparto, que sale, ya te digo, del trigo, cuando se desecha parte de la paja, y lo que voy a hacer yo es un nido para ayudarnos a obtener una pequeña hoguera como la podrían haber hecho en la prehistoria, estas gentes del mundo paleolítico. Entonces, el esparto es un material muy interesante porque tiene una combustión muy rápida y nos va a ayudar, ya te digo, a hacer este tipo de hoguera, de hogar. Cuando hemos estado trabajando el siles, te habrás fijado que en ocasiones saltaban pequeñas chispas. Muy complicado tratar de lograr encender el fuego así. Mucho más fácil cuando en la edad de los metales, cuando ya dominamos el metal, en vez de golpear dos trozos de piedra, golpeamos, por ejemplo, un trozo de metal. Ahora el oxígeno tiene que ayudarnos a encender el nido que hemos previamente preparado. Soplando. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias!